Víspera de fiestas, está Carlos Gallo aquí con nosotros, gracias Carlos por estar este lunes, tan particular, ¿no? Por favor, sí. Imagino que esa imagen te duele en el fondo. Sí, la verdad es que para nosotros, digo, el programa por un lado, digamos, no claramente duele la situación de extrema vulnerabilidad por la que atraviesan millones de argentinos y argentinas, por supuesto. Bueno, por supuesto que a partir del decreto, digamos, que establece un impuesto o este dólar soja, digamos, que se llamó, que se tomó una definición de acompañar con el incremento de la recaudación, acompañar a personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, me parece que está bien, digamos, ¿no? Escuchábamos recién, yo también escuchaba detrás de cámara los testimonios de un montón de mendocinos y mendocinas. Exactamente, y también lo que creo que decías vos, no sé si lo decía Pablo, muestra la necesidad de hacer una fila durante toda la noche, digo, yo puedo agregar algunas cuestiones en términos operativos para tratar de que no haya tantas filas o que no hagan las filas desde ese horario, digamos, porque es algo totalmente innecesario, pero yendo a la pregunta, sí, la verdad es que la situación es muy compleja, pero bueno, entendemos que este programa o que parte de la recaudación, que lo establecí así cuando se decretó, este programa que se llama programa incremento exportador, tenga como finalidad o entre una de sus finalidades acompañar a personas que están en situación, vuelvo a repetir, de extrema vulnerabilidad. Eso es el límite, yo conozco personas que no tienen laburo, que no tienen cómo llegar a fin de mes, pero que tienen la obra fea, por ejemplo, porque se las da la madre, quedan afuera. Exactamente, estamos hablando de personas en extrema vulnerabilidad, personas mayores, un refuerzo alimentario, sí, por supuesto, digamos, entre quienes, dentro de los requisitos, entre 18 y 64 años, y quedan excluidos quienes cobren cualquier prestación del Estado, tengan un trabajo, una jubilación, una pensión, o cualquier prestación del Estado. También quienes tienen obra social, o quienes tienen movimientos bancarios, o hay personas que no cobran una prestación del Estado, no tienen ingresos registrados, pero tienen una tarjeta de crédito, por ejemplo, con consumos. Está bien, pero lo del mercado pago, por ejemplo, de verdad, también si usaste mercado pago, alguna cosa, porque por ahí, viste, te pagan una changa, y vos tenés mercado pago, porque lo tenés, porque es gratis tenerlo, y te pagan, no te pagan una fortuna, te pagan 2.000, 3.000, 5.000 pesos de una changa que hiciste, y no tenés otra parte, y te lo doy por mercado pago, y bueno. ¿Te dejas fuera o tener un...? Sí, cualquier tipo de movimiento de cuenta en los últimos 60 días que han excluido, digamos... Ahí me parece que no hay demasiada lógica, debo serte honesto. En esa parte, más allá de que la determinación no es tuya, Carlos, pero siento que ahí no hay demasiada lógica. Y la verdad, Tano, es que cuando se implementa cualquier política pública, se establecen los límites y los alcances, ¿no? No, en eso está bien. La definición del criterio, por supuesto, que es parte de los análisis, pero vuelvo a repetir, es un programa que tiene un universo, como lo tuvo los ingresos familiares de emergencia y demás. Sucedió lo mismo en los ingresos familiares de emergencia, las categorías, entraban categorías A y B y las C quedaban afuera, digamos, ¿no? Es un límite fino de establecer cuáles son los límites, digamos, y los alcances de cada política pública. Bueno, en este caso, sí, y lo mismo, vuelvo a repetir, si hay movimientos en la tarjeta de crédito, en los últimos dos meses, también... Mira, esa hasta te la banco, te digo, bueno, está bien, yo quisiera que fuera un poco más amplio, quizás las cuentas no le dan al Estado Nacional, al gobierno, y te digo, está bien, ponele la de la tarjeta de crédito. La de mercado pago no la entiendo, sinceramente. Y el hecho de tener una obra social tampoco me parece, porque si a vos te la da tu mamá, a tu papá, y vos estás al límite, y mínimamente tenés una obra social como para ir y pedir que te atiendan, no creo que debiera ser un impedimento. Insisto, te lo estoy planteando a vos, porque es lo que tenemos más cerca, sé que no sos el responsable directo de esa decisión, pero te lo tengo que decir. Está bien, son criterios y está bien. Agustina. Hablabas, Carlos, del Universo. A nivel nacional estiman un millón, pero ¿tienen el número más o menos en Mendoza de cuántos podrían llegar? No, no tenemos el número, siempre podemos establecer proporciones, digamos, no hay un número determinado. La verdad es que es difícil también determinar este número, porque volvemos a una situación como la que se dio en el ingreso familiar de emergencia. Un montón de argentinos y argentinas que no han accedido nunca a una prestación del Estado. Así que en este caso entendemos que vamos a acreditar o vamos a ingresar a la base de datos un montón de mendocinos y mendocinas, argentinos y argentinas, que no están alcanzados. Podemos decir que son aproximadamente 45 mil por una cuestión proporcional y también podemos decir que ya, digamos, de ese millón, en la web del ANSES durante el fin de semana hubieron dos millones de ingresos para requerirlo, con rechazo o aceptaciones. Claro, y después la comunicación es que ya ha llegado a 100 mil personas que se han inscrito de forma online en este caso. Exactamente. Eso es muy importante porque hay gente que nos escribe que está desde ayer a las 5 de la tarde haciendo cola. Vos decís, no es necesario que hagan cola desde tan temprano. No, primero, bueno, con respecto a eso que me parece que es muy importante porque, digo, en cuanto a la comunicación o lo que yo puedo decir desde este lugar es intentar evitar que muchas personas se trasladen hasta una oficina del ANSES, no porque no querramos recibirlo, bienvenido sea, lo vamos a recibir, sino para que eviten hasta el gasto en transporte, digamos. Esto que también nos hablas ahora en Guaymallén, por ejemplo, ¿no? O sea, que es algo que se replica, este señor se quedó ahí a dormir, se llevó la bolsa a dormir y se quedó ahí. Digo, se replica en todos, pero está bueno aclarar entonces que lo pueden hacer por internet. Hay muchos que no tienen acceso a internet, estamos hablando de personas que están al límite, límite, límite. Entonces, ni siquiera tienen ese acceso. Pero van a ser muy rigurosos con el control también, entiendo que hay muchos que van acá por las dudas. Bueno, en realidad no hay ningún control que haga el trabajador del ANSES. No, no, está bien. Está todo sistematizado. Se cruza la información. Está todo cruzada la información. Pero lo digo, ¿sabes por qué? Porque muchos van con la esperanza de, y bueno, me la juego y veo. Bueno, los sistemas hoy en día informáticos, no hay margen de error en ese sentido. Voy a detallar un poco, me parece que es importante para poder clarificar esto. Decir primero que se puede inscribir por el ANSES, en la web del ANSES, que en el caso de que tengan las herramientas, en los operativos que realizamos o cada una de nuestras dependencias, no es hoy el único día de inscripción. Digamos, vamos a tener el primer día de pago el 14 de noviembre y vamos a tener dos semanas para el primer proceso de inscripción. Voy a tratar de ser claro. Durante dos semanas vamos a inscribir, quienes se inscriban durante esas dos semanas van a cobrar el primer pago el 14 de noviembre. Si hay argentinos y argentinas que se inscriben después, irán a cobrar los dos pagos juntos o irá algún cronograma de pago paralelo. El primer día de pago en noviembre va a ser el 14 de noviembre. O por hoy tienen dos semanas, digo, para evitar esto también, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es importante. Quienes tengan un trabajo registrado, jubilación, pensión, no van a poder percibirlo. Quienes sean titulares de asignación universal por hijo, asignación familiar, por supuesto, porque son monotributistas o trabajadores registrados. En relación de dependencias tampoco les corresponde progresar cualquier tipo de plan social. Y también escuchaba una persona que decía que estaba desempleado. Si está percibiendo la prestación por desempleo, tampoco le va a corresponder. Carlos, ¿y esto es para el grupo familiar? Digo, si alguno de la familia recibe algo de eso, ¿se queda afuera toda la familia o individualmente alguno puede acceder? Depende el programa, digamos. Si estamos hablando que el potenciar trabajo lo está percibiendo una persona y cónyuge no percibe nada, le va a corresponder a esa otra persona, digamos, ¿no? Es individual. Es individual. Exactamente. Por eso, también con respecto al nombre, ¿no? El IFE, que se ha replicado como IFE. Hubieron unas etapas de ingreso familiar de emergencia. Esto es un refuerzo alimentario para personas mayores. Exactamente. Ahora, hay un límite también que está bueno decir, que es aquellos que tengan algún tipo de automóvil, moto. Hay una cuestión ahí con la antigüedad, ¿verdad? Exactamente. Quienes tengan inmuebles, embarcaciones, bueno, quedan, quedan, no están incluidos. Y quienes tengan vehículos que sean menores a 10 años. Quedan afuera los modelos de 2002 en adelante. Exactamente. Si vos tenés una motito de 2002 en adelante, una motito, lo que sea, te quedás afuera. Exactamente. Digamos, acá también recordemos que hubo, en muchos casos, en este caso no sería el problema con los refuerzos anteriores, no hablaba de la antigüedad tanto del vehículo, sino hablaba de quienes tenían más de un vehículo. Y en muchos casos se daba, creo que lo hablamos alguna vez acá, que se daba en muchos casos que tenían algún vehículo que había quedado tirado y que nunca los habían dado de baja y eso les impedía. Bueno, acá en este caso, quienes tengan un vehículo menor de 10 años, de una antigüedad menor a 10 años, van a quedar, no van a quedar incluidos dentro del programa. No sé si tenés algún dato, Carlos, sobre la posibilidad de algún otro bono que pueda incluir, quizás con menos dinero, a más personas en una situación un poquito mejor. ¿Eso no está en estudio, nada? Bueno, han habido distintos programas desde que hemos iniciado la gestión de gobierno, incluso en este momento. De hecho, durante la pandemia también hay que reconocer que muchos trabajadores cobramos el sueldo por el aporte del Estado. Por supuesto, el ATP en ese momento, el REPRO sigue vigente, el REPRO 2, pero desde que se inició la gestión está, digo, la tarjeta alimentar como complemento para el pago de la Asignación Universal por Hijo. Recordemos que se está pagando un complemento para el salario familiar, para todos los trabajadores registrados en relación de dependencia. El monto del salario familiar es de 8.471 pesos, se está complementando hasta llegar a 20.000 pesos por hijo o hija. Estamos hablando de los trabajadores registrados con menores ingresos, quienes tienen un trabajo en relación de dependencia. Las jubilaciones se está pagando también un refuerzo durante los meses de septiembre, octubre o noviembre. Bueno, y aguardaremos a ver si hay alguna novedad, pero digo, son muchos los sectores de la sociedad argentina que están atravesando una situación bastante compleja, pero sí hay una decisión del Estado de un acompañamiento. ¿Alcanza? Bueno, claramente no alcanza, Thanos, digamos. Y claramente también la salida es que haya mayores posibilidades de trabajo, porque si nosotros le preguntamos a cada uno de los que están haciendo fila en las puertas de nuestras dependencias, por supuesto que quieren tener un trabajo registrado con obra social y con las condiciones que eso establece. Así que, bueno, la salida es mayor producción, mayor trabajo, pero también entendemos, digo, y desde el ANSES, que el ANSES, por las características y por la tarea, atendemos contingencia de la vida de las personas, digo, con sensibilidad y con empatía, entendemos que hay que acompañar, estamos llegando a fin de año, y todas estas personas, bueno, vuelvo a decirlo, escuchábamos los testimonios, ¿no? Bueno, atravesando una situación muy compleja, así que el acompañamiento del Estado es clave, con una prestación que dice refuerzo alimentario para otros, o sea, el objeto último. Es para sectores indigentes, de hecho, Victoria Tolosa Paz hablaba de sectores indigentes. Nos preguntan mucho, Carlos, no sé si, Tanito, tenés algo en particular sobre el bono, me gustaría preguntar sobre el tema jubilaciones, porque nos han preguntado mucho sobre la nueva ley, que estuviste explicando acá en alguna oportunidad, pero que todavía no tiene su tratamiento en el Congreso. Bueno, seguimos esperando que en la Cámara de Diputados, por supuesto, se trate, viene a ser un plan de pago de deuda previsional, algo similar a una moratoria, bueno, por supuesto, seguimos esperando que se trate en el Congreso de la Nación, sabemos que está en agenda en el Congreso de la Nación, desde hace algunos meses hay varios proyectos, digamos, que se están tratando y se van definiendo las prioridades, no es algo que me competa a mí, sabemos que se aprobó en la Cámara de Senadores, esperamos que se apruebe en la Cámara de Diputados, y bueno... Eso permitiría que muchos accedan, ¿no?, a la jubilación. Permitiría que muchos argentinos y argentinas, también, ¿no?, cuando pensamos en esta situación, porque cada una de las medidas es motivo de discusión, ¿no?, bueno, un montón de argentinos y argentinas, escuchamos a una mujer que tiene 82 años, ¿no?, por la moratoria que está vigente y, digamos, habría que analizar la situación... 62 años, exacto. Cuando sea atendida, seguramente irán a analizar esa situación, si tiene hijos o hijas, a ver si puede, con la moratoria y el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, alcanzar una prestación previsional sería importante, pero bueno, en ese caso, esa mujer podría estar percibiendo una jubilación. Y también pensemos que, de cada 100 jubilados y jubiladas, que nosotros podamos encontrar en la calle o en las puertas de nuestras oficinas, si no hubieran existido las moratorias previsionales, 60 no estarían cobrando absolutamente nada. ¿Qué hace una persona con 75 años de edad, 80 años de edad, sin ninguna prestación? Por eso, la salida es mayor producción y mayor trabajo, pero también me parece que tenemos que pensar en términos de derechos, la jubilación es un derecho, y de qué manera, desde el Estado, se acompaña a cada argentino y argentina. Carlos, gracias por el tiempo, por venir este lunes tan particular, con tantas personas intentando acceder a este bono. Muy gentil, 8, 29 minutos de la mañana. Ya comenzó la...